Tenemos la posibilidad de poder exhibir un municipio ordenado que tiene autonomía financieramente y económicamente. Quiero decir, no tiramos manteca al techo, pero sí la posibilidad de poder depender de nosotros mismos un paquete de obras importantísimo que vamos a ir inaugurando a partir del mes de septiembre. Todas las semanas vamos a ir inaugurando obras diferentes gestionadas ante el gobierno provincial en su momento, que es una sola que tiene que ver con el envejecimiento del Puente Gendre, hay otras que ha hecho el IPB, pero sí muchas del orden nacional y principalmente te voy a dar un solo ejemplo, 2.000 millones de pesos en viviendas gestionadas ante el gobierno nacional, 2.300 millones de un abordaje integral del barrio Moreira 3 y 4, que eso implica un movimiento económico enorme para la ciudad, una transformación en todo lo que tiene que ver con el valle productivo, una ciudad que empieza a buscar su perfil, que no va a ser un solo segmento como fue en su momento el parque industrial textil, porque sabemos que hay que cuidarlo, pero tenemos que apuntar a ser un polo logístico de servicios, a potenciar nuestro aeropuerto, a potenciar también la metalmecánica, a potenciar el valor al grado de la pesca, más allá que hay un momento muy complejo hoy actualmente, no deja de estar a 15 kilómetros de Rawson, a casi 60 de Puerto Madryn y poder trabajar con toda la infraestructura y también con nuestro futuro parque industrial municipal. ¿Qué reflexión le merece la criminalización de la protesta social versus los límites que impone el Código Penal? ¿Qué reflexiona sobre lo que le pasó a Guzmán, por ejemplo? Bueno, principalmente sin haber profundizado o interiorizado bien lo que sucedió, es de conocimiento público, sin lugar a dudas que la justicia tenga la libertad absoluta para poder determinar, principalmente la investigación y que los fiscales puedan trabajar con tranquilidad, que los jueces puedan definirlo también de la misma manera y que se actúe realmente en forma objetiva. En términos de lo que sucedió principalmente con las marchas respecto a la minería en nuestra ciudad, que se puede investigar hasta el último eslabón que nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de poder haber actuado siempre con tranquilidad, de respetar siempre las normativas y también de distinguir cuando hubo una cuestión legítima del pueblo de la ciudad de Trelew, que lo venía anunciando hace mucho tiempo con respecto a un posicionamiento que por tres o cuatro personas que cometieron hechos delictivos, que son hipotéticos porque está en todo el proceso de investigación, quiero ser muy cautos en eso, no se manche con la legítima protesta.